¿Te amo? ¡No! Dice que soy la mujer más hermosa de México. Sí, claro. Dice diablo o te amo, pero para el caso es lo mismo, ¿no? ¿Quieres una pista? A ver, sí. La palabra empieza con R y es algo donde tú siempre has estado. Radio. ¡A ver! ¿Ven que dice la pantalla? ¡Sí! Oye, pues muy mala su dicción. Muy mala su dicción. Y deja su adicción. Venga, ahora chécate esta palabra, Cés. Chécate la que sigue, mira. Está re que te viene fácil. ¿Quieres verla otra vez? ¿Qué soy una gorda? ¡Oígame, no! ¡No, no te dejes! A ver. Vela otra vez, por favor. Es una botana tradicional mexicana con aguacate. ¡Que se come con tu topos! ¡Guacamole! ¡Todo así! ¡A ver! ¿Ves qué dice la pantalla? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!